Desde las alturas de Huancabamba Yo ya te lo devolví El ponchito que me diste Yo ya te lo devolví Pero ayer me enteraron Le diste a tu nuevo amor Pero ayer me enteraron Le diste a tu nuevo amor Pensando que tu cariño Era solo para mi Pensando que tu cariño Era solo para mi No ha pasado una semana Y a otro le regalaste Ha pasado una semana Y a otro le regalaste Las promesas que me hiciste El viento se las llevó Las promesas que me hiciste El viento se las llevó Y el ponchito que era mío A otro le regaló Y el ponchito que era mío A otro le regaló Ay bandida El ponchito que era mío Le regalaste Y el ponchito que era mío Y el ponchito que me diste Yo ya te lo devolví Y el ponchito que me diste Yo ya te lo devolví Pero ayer me enteraron Le diste a tu nuevo amor Pero ayer me enteraron Le diste a tu nuevo amor Pensando que tu cariño Era solo para mí Pensando que tu cariño Era solo para mí No ha pasado una semana Y a otro le regalaste No ha pasado una semana Y a otro le regalaste Las promesas que me hiciste El viento se las llevó Las promesas que me hiciste El viento se las llevó Y el ponchito que era mío A otro le regaló Si el ponchito que era mío A otro le regaló Si el ponchito que era mío Yo ya te lo devolví Y el ponchito que te devolví A tu nuevo amor le vi ayer Si el ponchito que te devolví A tu nuevo amor le vi ayer Y para el restaurante, bollería, señor del humildad, de la señora Carmen García Savera, en Sáñique Tú le di llorar no es delito, yo he llorado por tu amor, si el ponchito que te devolví a tu nuevo amor le vi ayer Tú le di llorar no es delito, yo he llorado por tu amor, si el ponchito que te devolví a tu nuevo amor le vi ayer ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!